Dicen que estoy loco por tu amor Lo único que me pone loco es el jarabe palatón Me ve paseando con un rolón En mi troca siempre me verán tirándole al lado Y hasta hoy me preguntan cómo estoy Me ven bien tumbada, saben, me la paso como Dios Y ahora me dicen mis amigos Vamos a prendernos un rello pa' ponernos bien locos Me quedo pensando en todo lo que un día hice Para estar aquí disfrutando, así ando mal viajado Yo quiero vivir así Tanta gente piensa en lo que fui Ellos creyeron que tal vez yo nunca iba a sobresalir Me echó un pase y le hablo a las damas Pa' que me complas que un niño les enseñe Cómo es, gris me pongo aquí Yo lo que sé Es que para las siete ya voy a estar bien trovado Y que es difícil lo que he pasado Pero aquí estamos fumando de ladrín Disfrutando, así ando mal viajado Yo quiero vivir así No, yo quiero vivir así No, yo quiero vivir así No, yo quiero vivir así Gracias por ver el video.